Ruso nuevamente en libertad. Este sujeto cuenta con 16 denuncias por distintos hechos delictivos en el barrio Itapaso de Encarnación. Viernes se procedió la detención a prevención del mismo en la jurisdicción de la comisaría segunda, donde se le comunicó a la fiscal a la que lleva el caso. Exactamente, justamente ayer se le dio una medida a esa persona. Eso es lo que preocupa a los vecinos. Exactamente, esa es la preocupación de los vecinos que me están llamando constantemente por qué esa persona está libre y está en su domicilio. ¿Ustedes hacen su trabajo? Nosotros hacemos todo nuestro trabajo como corresponde a la Policía Nacional, tomamos la denuncia, ponemos a disposición del Ministerio Público, si es en fragancia, procedemos a la prevención del mismo y el fiscal o el juez determina qué pasa a esa persona, si pasa a hacer eso o tiene arresto domiciliario o libertad. Y justamente ahora recibimos del juzgado de la actuaria judicial, abogada Anita Plus Quisco, la oficio número 1085 de fecha 16 de septiembre de 2018, donde el mismo guarda arresto domiciliario en su casa. Esta persona está atendiendo en su sobra la comunidad de Itapaz, pulo conocimiento de muchas personas. Justamente hace ocho días nosotros, el día domingo, procedimos también a buscar a esta persona y mucha gente le está apoyando a estos delincuentes, le vamos a decir. Y yo como jefe de comisaría no voy a empañar a esa clase de personas. El mismo es implicado en distintos hechos delictivos, como hurtos, robos e incluso tentativas de homicidio.